¿Qué es la exposición de la exposición de la exposición? Carreras muy heterogéneas y diversas para elegir. Y en ese marco, bueno, un poco la expo que se hace ahora la semana que viene, del martes 21 al sábado 25 de agosto. Los horarios son del martes al viernes de 9 a 17 horas y el día sábado de 16 a 22 horas. La expo pretende mostrar todo lo que Posadas ofrece como ciudad universitaria, por supuesto, cada una de las carreras contadas por su propio protagonista, porque van a estar en los diferentes estandes las instituciones, docentes, estudiantes, comentando acerca de las carreras. También la expo pretende mostrar más que un plan de estudio o las materias que componen un plan de estudio de determinada carrera. Entonces, también incluimos otros espacios, como por ejemplo el espacio lúdico interactivo, que es un espacio que tiene como objetivo que las carreras y las instituciones de educación superior muestren a los participantes, a través de la vivencia de distintas experiencias, un poco más acerca de las diferentes carreras. Ahí, por ejemplo, va a haber una dramatización de un juicio a través de la carrera de abogacía, la licenciatura en criminalística va a ser una escena del crimen, la UNAM va a traer diferentes proyectos de investigación y diferentes experimentos de carreras. Para mostrar, una cosa es leer un plan de estudio y otra cosa es experimentar de qué se trata la carrera. Un poco ese es el objetivo de ese espacio en particular. Tenemos una agenda diaria para cada uno de los diferentes espacios que componen la expo. También vamos a tener el espacio deportivo, que en ese sector nos va a estar acompañando el Ministerio de Deporte de la provincia con infraestructura y también las diferentes carreras que forman parte de diferentes instituciones, pero que ofrecen carreras vinculadas a la actividad física y al deporte. Entonces, va a haber una agenda también diaria con fútbol, tenis, zumba, juegos de entretenimiento y algunas cuestiones más. O sea, no es solamente los stands, sino también va a haber algo más interactivo. También leí que viene a haber charlas y talleres. Así es, la expo cuenta también con una agenda diaria de charlas y talleres. De hecho, esa agenda es la primera que empezamos a socializar hace aproximadamente un mes a través de los diferentes mecanismos institucionales, o sea, el Ministerio de Educación, el Consejo General de Educación, con quien también venimos trabajando para la expo y quienes también van a participar. Y esa agenda de charlas hoy ya tiene varios participantes que están agendados. O sea, hay muchas escuelas, tanto de la ciudad de Posadas como del interior de la provincia, que ya se agendaron para participar de alguna de las charlas. La agenda de charlas tiene que ver con encuestas e informes que nosotros hicimos en las expos, en las dos ediciones anteriores, en relación a los temas de interés de los estudiantes. Los temas rondan las temáticas vinculadas a la orientación vocacional, charlas motivacionales, salud sexual y todo el tema de la violencia, el bullying y demás. Esas charlas son cada hora y media, desde el martes hasta el viernes, en una de las carpas. Que bueno, este año vamos a hacer en una de las carpas porque el año pasado nos quedó chico el espacio de charlas. Y bueno, los que brindan esas charlas son los diferentes equipos profesionales, docentes de las diferentes universidades e institutos de educación superior. También en el marco de la expo vamos a tener un sector tecnológico que ahí nos va a estar acompañando y a lo largo de todo el evento también el programa Conozco Misiones del Ministerio de Educación que tiene, bueno, unas herramientas o unos dispositivos tecnológicos muy interesantes, tablets, lentes de realidad aumentada y algunas cuestiones más. Un proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Misiones también, que también tiene esos dispositivos y trabaja el tema del patrimonio histórico. Y un patio de comidas en el que van a poder, digamos, las escuelas que vienen de otros lugares para que puedan también pasar el día y ofrecerles ese servicio en el marco del evento. Eso te iba a preguntar, no está solamente destinado a jóvenes o adultos de posadas, sino también se abrió a toda la provincia. Sí, a toda la provincia y también a los países limítrofes, a Brasil y a Paraguay. Nosotros fuimos a promocionar el evento tanto a algunas localidades de la zona sur, de Brasil y de Paraguay, y también a la provincia de Corrientes, además de a todas las localidades de la provincia de Misiones. Por eso, bueno, un poco la idea es que los que vengan puedan pasar un día en posadas. Y tengan todo soltado. Claro, tengan todas las posibilidades de acceso a la información. También nos va a estar acompañando la Cámara Inmobiliaria como para ofrecer información respecto a alquileres y demás. La Agencia de Turismo de la Ciudad de Posadas, que va a hacer paseos turísticos guiados. Y también vamos a estar trabajando en conjunto con el Museo Aníbal Cambas. Todos los que vengan a la expo y quieran participar de una visita guiada al museo, también le vamos a ofrecer eso. No sé si dijimos, ¿dónde se va a desarrollar el lugar? Se va a desarrollar en el cuarto tramo de la costanera, en el edificio de la costa, al lado del tren sería, como decíamos, bueno, del martes 21 al sábado 25, es la semana que viene, a partir del martes que viene, después del feriado largo. El martes 21 a las 9 de la mañana arranca la expo. Y una cosa más, para invitar también, el miércoles 22, que sería el segundo día del evento, a las 10 de la mañana, va a hacer la apertura oficial y en ese marco nos va a estar acompañando el científico y gran divulgador, más que nada, Diego Golombek, que es también muy reconocido en el ámbito de la ciencia y que, bueno, todos los que quieran ir a escuchar su conferencia, también lo pueden hacer. Gracias. Gracias.